¡Oh sí! Ahora mismo estoy más alto, lo más alto que se puede estar en Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Yo soy Indalesio. Yo soy Milán. Y el día de hoy estamos en uno de los lugares más impresionantes del municipio de Guanajuato, la cima del Cerro del Gigante. ¿Cómo es que llegamos aquí? Acompáñanos a descubrirlo. Bienvenidos al video de hoy. Ahora subiremos a esos dos cerrotes que se ven al fondo. Ahí, y ahí. Estamos cerca del Terrero Guanajuato. Y pues lo único que tenemos que hacer por ahora es caminar, caminar y seguir caminando. ¿Qué? ¿Se te antoja ir al chocolate? No, no, no. No lo hagas. Allá no hay dulces. Mejor vente para acá, para la izquierda. Vámonos para el Terrero, a donde conseguiremos subir a los dos cerros más altos del municipio de Guanajuato. Cuando vengas hacia el Terrero Guanajuato, por favor, por favor, nunca, nunca te vayas por el camino de carro. Mejor aprovecha este atajo que te vamos a enseñar. A solo 100 metros de donde está la bifurcación chocolate. Terrero. Nos podemos encontrar con este camino. Y por aquí, por aquí llegarás más rápido. Ya Milán, ya mejor acepta que te perdiste. Y con este último tramito, ya vamos a llegar de vuelta a la carretera. Uno de los puntos que más me gustan de este camino es este puente que tenemos aquí. Este pequeño puentecito. Este puente conecta el Terrero con la civilización. Y cada vez que lo paso en carro, no sé, me aterra bastante. Siento como que no va a aguantar. Pero, pues, el río, el río, pues, está bien padre. Ahorita tiene agua. Cansados de que los accidentes automovilísticos dejaran sin electricidad al poblado, es que decidieron poner estas llantas. Así si chocas, ya de pérdida no te llevas el poste. Señor letrero, indíqueme dónde es el terrero. Sí, aquí es el terrero. Algo interesante de este poblado es que, pese a que su población es muy pequeña, únicamente 220 personas, ha sido el lugar de nacimiento de diversas bandas, como es Banda Ligero, y Banda Cabrito, que al parecer actualmente se desintegró, uniéndose con otras bandas. Pero lo importante es que cada 14 de septiembre... Buenos días. Cada 14 de septiembre suben hasta allá, a los gigantes, a celebrar la fiesta del pueblo, y se sube la banda, con todo instrumentos. Así que si por ahí, un 14 de septiembre están disponibles, aquí es un buen día para celebrar. Miren, este perrito fue quien me mordió la vez pasada. Un perro malo. Ahora sí, vamos a dejar la comunidad del terrero, para empezar nuestro ascenso hacia los gigantes. Para empezar, subiremos por un poquito de piedra blanca. Pese a que el camino está bien marcado, hay lugares donde el mayor reto, es no caerse. Ah, y también a veces cruzamos alambre de púas. Yo lo voy a hacer al ritmo de reggaetón. Canta, Milan. Bueno, demasiado tarde. Hemos llegado a nuestro primer descanso del día de hoy. Apenas a nueve kilómetros de haber iniciado. Y la vista desde aquí es padrísima. Se contempla a lo lejos el cerro del Cubilete. Los Lorenzos. Mineral de la Luz. Y hasta Silao. Pero más importante, allá están los gigantes. Ahí disculpen ustedes lo despeinado, pero el sendero que estamos recorriendo el día de hoy, es el mismo que utilizan el 14 de septiembre, para subir a la fiesta del terrero. Al fin hemos llegado al punto Silla, que es un lugar que se ubica entre el gigante y la giganta. Lo particular de este lugar es que, a la izquierda tienes el gigante, y a la derecha, y a la giganta. No, Milan no es la giganta. Ahora vamos a subir a la giganta, pero debemos encontrar el camino. Milan, haz magia, encuentra el camino. Y ahora sí, ya hemos encontrado el camino. Por supuesto, está muy empinado, y era de esperarse, estamos subiendo al punto más alto. Está a 2.952 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todavía nos falta un poquito, pero ahí vamos. Hemos encontrado una de las frutas favoritas de Milan. ¿Qué son, Milan? Son, chilitos. Se le dice chilitos por su forma. Tiene forma de chile. Hay de diversos colores. Van desde blancos, estos, como rosados, pero también hay, rojo, carmesí, rojo muy intenso. Por suerte, encontramos estos muy grandotes, y gordos. Sus sabores, agridulce, muy, muy ricos. Y esta tiene muchísimos. Bueno, normalmente en una aviznaga, se encuentran entre, 3 y 4, pero esta tiene, 7. Entonces, todo para dejarlo claro, no son picosos. No, no son nada picosos, son agridulces. Vamos a proceder a probarlo. A ver, Milan. Limpisimos, un sabor único. Al fin hemos llegado al punto más alto, del municipio de Guanajuato, y miren nada más como se ve. Pues exacto, no se ve nada, está rodeado de árboles. Y para distinguir el punto más alto, está este montículo de piedras. Oh, sí. Ahora mismo estoy más alto, lo más alto que se puede estar en Guanajuato. Bienvenidos al gran evento de ¿Cómo Milan se la parte? Milan, te recuerdo que esta caminata no es de senderismo en Cueva, ni no tenemos seguro, ¿eh? Bueno, pero ya estoy más alto. Rayos. Sí, te dejaré ganar. Y ahora como voy a bajar, no lo sé. Creo que me voy a echar un brinco. Miren nada más que chulada. Es lo que me agrada de haber venido en época de lluvias. Al fin estamos de vuelta en el punto silla, así que ahora caminaremos hacia allá, a donde está el otro cerro para subir a su cima. Debido a las lluvias, la vegetación en esta subida, en el momento se pone bastante densa. Ya hemos llegado a la cima del Cerro del Gigante. Aquí podemos encontrar una cruz, y de hecho esta se ve desde abajo, desde bastante lejos, así de imponente es. Miren nada más que chulada de vista se encuentra uno de estos lugares. Este lugar se ubica a 2.904 metros sobre el nivel del mar. Es apenas la quinta vez que vengo, y siempre, siempre quedo impresionado. De mis momentos favoritos de cada caminata es cuando empieza el descenso. Porque hasta sientes como que vuelas. Así como ahorita... Aquí podemos observar tanto borregos. Por allá hay una chiva y un perro que me está ladrando. Siempre es bonito salir al cerro y encontrarte con el ganado comiendo agustamente. Ya hemos bajado de los gigantes. Allá los tienen a mi espalda. Adiós gigantes, nos vemos en unos cuantos años. Siempre ha sido un gusto venir a estos dos cerros. Nos faltan poquitos metros para llegar a el terrero. A lo mejor comprarnos ahí un chesquito. ¡Vámonos! La filmación de este video sufrió un percance. Así es, mi pesadilla se volvió realidad. Me quedé sin batería en el cerro y ya no pude grabarles mi regreso a la civilización. Recorrí los últimos 6 kilómetros de esta caminata sin mapa, reloj ni música. ¡Oh no! ¡Eso fue horrible! Afortunadamente, el regreso a casa era por una ruta muy sencilla y alcancé a hacer las grabaciones de los puntos importantes del destino. Desde la filmación de este video no he vuelto al terrero Guanajuato aunque espero hacerlo pronto para hacer un poco más tomas. Pero esa será otra historia. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado el contenido del video. Si es así, házmelo saber con una manita arriba. Suscríbete a mi canal y sígueme en mi Instagram. Si tienes un poco más de tiempo que perder te invito a que veas el resto de mis videos. Yo me voy pero no sin antes desearles que la vida me los haga sonreír.